La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur ha celebrado por séptimo año consecutivo el acto de reconocimientos en favor de la igualdad. En él, 11 personas y colectivos de la comarca han recogido los distintivos que les otorgan sus respectivos ayuntamientos por su trabajo y lucha en la consecución de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En el caso de Montilla, la homenajeada ha sido la periodista de Onda Cero, Carmina Leiva, por su trayectoria profesional marcando el camino de la igualdad. El Ayuntamiento de Montilla propone a Carmina Leiva repiso por su trayectoria, trabajo constante y diario. Y si además eso se une a que es una gran persona, podemos decir que Carmina trabaja en pro del nuevo modelo social, un modelo social más justo e igualitario. Además de Carmina Leiva, otras 10 personas y colectivos de cada municipio de la Mancomunidad han recibido el mismo reconocimiento. El acto ha servido además para celebrar el vigésimo aniversario del Centro de Información a la Mujer Campiña Sur, que presta atención y asesoramiento en aquellos municipios de la comarca que no disponen de este servicio propio.